El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha enviado una carta al presidente de la república Gustavo Petro en la que expresa su inconformidad con el proyecto de paz total que avanza el gobierno nacional. ¿Qué más dice Mancuso? Esto se lo pregunto a usted, Edicción. Adelante con el reporte. Así es, Mauricio, pues en esta carta el ex jefe paramilitar le ha pedido al gobierno nacional no cometer los errores que se han cometido, según él, en el pasado con las negociaciones en búsqueda de procesos de paz. Principalmente le ha solicitado reconocer el estatus político que han tenido grupos, especialmente como las Autodefensas Unidas de Colombia y que posterior a la desmovilización se convirtieron en el clan del Golfo. Por eso pide reconocer el estatus político de esta organización para así poder negociar y también aseguró que está dispuesto a participar en lo que es la paz total y construir la ley de sometimiento. En la carta Salvatore Mancuso manifiesta que el deseo del gobierno nacional es el mismo de las administraciones anteriores, que es negociar con los grupos guerrilleros. Por eso pide tener en cuenta el estatus político de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, clan del Golfo, que surgieron tras la desmovilización de las AUC. El comisionado de paz define su estrategia de paz total sobre la base de la implementación del acuerdo del Teatro Colón con las FARC exclusivamente. Caso error que denota una actitud ideologizada, un deseo de resolverle la situación a Iván Márquez y del ELN. Desconocer eso es desconocer a quienes tienen hoy las armas, su historia y su carácter político. Porque si hay disidencias en el lado de la insurgencia, también hay disidencias por el lado de las autodefensas y todas ellas comparten como mínimo dos elementos. Uno que tiene control territorial real y suplantan al Estado en muchos lugares del país. Es decir, son un actor político en esas regiones. Con la misión a Mancuso además le solicita al Congreso de la República que todos los actores del conflicto armado que tienen voluntad de contribuir en el proceso de la paz total sean escuchados y tenidos en cuenta para la elaboración de la ley de sometimiento. Señor Presidente de la República, señores representantes a la Cámara por las curules de paz, señores Presidentes del Senado y Cámara, Mi esperanza de un cambio real e incluyente pasa porque garanticen un debate constructivo, responsable y serio sobre la búsqueda de la paz, que tenga en cuenta todas y cada una de las causas que mantienen vigente el conflicto armado. Debate que si no es del gusto del alto comisionado, espero lo asuma el Congreso de la República en cabeza de las y los representantes de las curules para la paz. Mancuso recibió la libertad condicional hace unos días, la cual se hará efectiva únicamente cuando regrese al país. Así es, pues en esta carta Salvatore Mancuso también criticó fuertemente la labor del alto comisionado para la paz, Dani Loroeda. Aseguró que según lo que ha dicho el comisionado para Salvatore Mancuso, pues el gobierno nacional solo está interesado en negociar con el ELN y arreglar la situación de las disidencias de las FARC y no negociar con estos grupos armados como el Clan del Golfo, que justamente para Salvatore Mancuso pues sí tienen un estatus político y también ejercen labores del Estado, según él, en algunas regiones del país. Es la información que estamos registrando a esta hora. Edson, gracias a usted por el reporte a esta hora y vamos avanzando con más información para decirles a ustedes que ya se conocen las primeras reacciones sobre esa carta de los congresistas, la carta de Mancuso. Omar Alejandro Hernández, usted nos tiene los detalles. Adelante. Bueno, pues hay diferentes posiciones por parte de los congresistas. Hablamos con los voceros de los diferentes partidos políticos quienes sentaron su posición frente a esta carta. Algunos consideran que son bienvenidos los gestos, así sean desde alguien que haya empuñado las armas en contra del Estado para aportarle a todo el tema de la paz total del gobierno nacional, mientras que otros cuestionan que una persona que haya estado en filas venga a hablar de temas de paz después de todo el daño que le ha hecho al país. Veamos las reacciones de los diferentes congresistas. Son bienvenidos todos los aportes desde los distintos sectores y especialmente de quienes han sido actores armados de este conflicto en Colombia. Sin embargo, es importante tener en cuenta y precisar con toda contundencia que hoy es el doctor Danilo Rueda, el único delegado del gobierno nacional y la persona que cuenta con todo el respaldo del gobierno y por supuesto de nosotros, de la bancada del gobierno, para llevar a cabo las decisiones respecto del proceso de paz. Lamentablemente en Colombia estos grupos armados, en este caso el denominado Clan del Golfo, sigue ejerciendo en algunas regiones del país un control territorial, una presencia que ha afectado la tranquilidad y la vida de muchos ciudadanos con cifras de más de 1.500 víctimas en el último tiempo que configuran, tal cual lo ha dicho el Comité Internacional de la Cruz Roja, un conflicto armado frente al cual el Estado tiene que actuar. La paz total del gobierno nacional no puede ser cercana a una ideología ni puede ser subjetiva. Tiene que ser una paz amplia, tiene que ser una paz con todos los actores del conflicto, tiene que escuchar todas las voces para lograr la tan anhelada paz. Está la impunidad que ofrece la propuesta de paz total de Gustavo Petro, que cualquier criminal, sea de grupos paramilitares, de narcos, de grupos de terroristas, quieren ser gestores de paz, facilitadores para obtener beneficios del Estado, ya sea que retornen a Colombia, que no sean extraditados, que salgan de las cárceles, que les limiten las órdenes de captura que están en este momento para que puedan actuar como un ciudadano común y corriente, como los que han protegido la ley, cumplen la ley, respetan la ley, quieren esas mismas condiciones, aprovechándose de toda esta propuesta de impunidad del gobierno de Gustavo Petro. El debate está abierto y se continuarán escuchando esas voces por parte de los parlamentarios frente a esta nueva solicitud o mejor carta de Mancuso al gobierno nacional. Información por el momento desde el centro de Bogotá, Omar Alejandro Hernández, Cable Noticias.